...jugador de Huracán. Sí, la verdad que muy feliz de poder estar acá, de poder ayudar a lograr el ascenso. Así que ojalá podamos armar un equipo competitivo, laborar el primer día muy serio y... y bueno, con objetivos muy claros que es poder pelear entre los tres primeros para ascender. ¿Pudiste hablar yo con Antonio Mohamed sobre el futuro de Huracán, sobre el equipo que está armando? No, no, hablé solamente hoy para darme la bienvenida. Así que seguramente la parte futbolística o lo que pretenda a mí lo charlaremos en estos días en la pretemporada. Pero bueno, él estaba contento de que yo venga. Yo estoy muy feliz de poder volver a una institución que quiero mucho. Así que ojalá podamos tener un buen año. ¿Qué pusiste en la balanza? Porque dejaste una categoría importante como la primera división, un club importante como River y volviste a tu segunda casa después de Racing, que es Huracán. Sí, es un club al que vengo a ver siempre que puedo. Lo vine a ver con mi familia y siempre tuve ganas de volver. En una oportunidad no se dio, hoy se da y miro para adelante. No había muchas cosas que poner en la balanza porque cuando el cariño está es lo que pesa. Y bueno, la verdad que no tenía ganas de jugar en otro club que era... Si no era Racing Huracán, no quería jugar en otro club. Se me dio esta posibilidad muy linda de poder estar acá y reencontrarme con gente en el vestuario que quiero muchísimo. Así que ojalá tengamos un lindo año y lo podamos disfrutar. Hablaste de que esta vez se te dio y las otras veces se te había complicado. ¿Cuál es la diferencia en que esta vez que sí pudiste acordar tu llegada y otras veces que no? No, simplemente detalles que una vez se quedan entre el jugador y la dirigencia. No se dio y nada, queda en el pasado. Hoy estoy acá, el presidente está feliz, me lo hizo saber. Yo también estoy muy ilusionado y vengo por Gloria, la que nos robaron en el 2009. Así que ojalá, como le decía el presidente, vamos a tener un buen año, que continúe un proyecto lindo que él tiene. Y bueno, poner cada uno nuestro granito de arena para ayudar a Huracán. Se te ha visto varias veces en los pasillos del club y seguramente estarás un poco interiorizado de Huracán a diferencia por ahí de otros jugadores que puedan venir. Igualmente hablaste por ahí con Dominguez o con Matías de Ferrijo, algunos jugadores que vos conocés que hayan estado o están en este plantel para ver cómo está todo en el club. No, no he hablado en estos días, pero sí sé lo que es el club porque lo frecuento seguido. De hecho, hago actividades acá en la sede. Así que bueno, es lindo que un club tan serio como Huracán esté bien, que la gente que trabaja, los empleados estén contentos, que estén cobrando como antes no pasaba. Y bueno, ojalá que todos de la mano podamos apoyar a Huracán, que la gente vuelva al estadio para alentar y que el turco y los jugadores podamos dar una mano importante desde adentro. Físicamente, ¿cómo estás? El miércoles te lo preguntamos en la red y me decías que practicabas boxeo o te entrenabas aparte para estar bien para el momento de la pretemporada. Sí, fue un semestre feo para mí porque no pude tener actividad. Pero bueno, me entrené a full, me sigo entrenando. De hecho, no quiero tener vacaciones porque considero que la estuve por mucho tiempo. Así que espero llegar de la mejor manera. Obviamente que me va a faltar un poco de fútbol los primeros días. Pero bueno, en este mes de pretemporada que tenemos, tratar de ponerme bien para la primera fecha. ¡Gracias!